El nuevo embajador de China en Estados Unidos, Jingang, ha asumido su cargo en Washington, D.C. El embajador chino no perdió el tiempo para asumir su nuevo papel y establecer el tono de su puesto en un discurso ante los medios. China es el undécimo embajador de China en Estados Unidos y anteriormente se desempeñó como viceministro de Relaciones Exteriores durante tres años. La relación de China-Estados Unidos ha llegado una vez más a una nueva coyuntura crítica, enfrentando no solo muchas dificultades y desafíos, sino también grandes oportunidades y potenciales. Hacia dónde se dirigirá esta importante relación es vital para el bienestar de los pueblos chinos y estadounidenses y para el futuro del mundo. Los dos pueblos y la comunidad internacional esperan una relación sólida, estable y creciente entre los dos países. Xin señaló que seguirá el espíritu de la llamada telefónica entre el presidente Xi Jinping y el presidente Joe Biden en la víspera del Año Nuevo Chino. Además, buscará mejorar la comunicación y la cooperación con Estados Unidos. El nuevo embajador también aseveró que se esforzará por volver a encarrilar las relaciones y cambiar el camino para que las dos naciones se lleven bien, con respeto mutuo e igualdad. CGTN en Español